El reto Pelayo Vida Decidí apuntarme al reto Pelayo Vida porque durante los cinco años que han pasado desde que pasé un cáncer faltaba una pieza del puzzle que era poder compartir y transmitir toda mi experiencia. Después de cinco años me he dado cuenta que hay cosas muy positivas que me han ayudado a seguir adelante y creo que era muy importante el poder tener el altavoz, los medios adecuados para compartirlo. Mariana me ha parecido una mujer encantadora, madre de familia que ha abordado su problema con una entereza digna de encomio. La prueba de esfuerzo ha sido totalmente excelente que muestra un corazón absolutamente normal, morfológica y funcionalmente. Por tanto, está perfectamente preparada para soportar esta prueba y pruebas más dudas, seguro. Cuando me meta en el barco, por supuesto que voy a tener muchos miedos porque no sabemos el tiempo que nos va a hacer. Es toda una incógnita, pero esa incógnita también es la que me seduce, la que me empuja a sentirme más viva que nunca.